Noche, ni un sonido en la calle, nadie tiene dinero para salir. Todos están en casa viendo internet y ni se hablan entre sí. Antes yo comía gata harina, hoy hasta los ratones se fueron del país. Yo recuerdo comía latas de atún, ya ni un hueso muerdo yo. El gato del vecino un peo me vino a formar. Y maullamos y nos aruñamos y llueven los zapatos. Día, están todos trasnocheados, creo que nuestra pelea no los dejo dormir. Ruego a Dios no me vayan a castrar a un vecino envenenar. Mis dueños quieren amor, pues que se compren un perro. Estoy muy ocupado durmiendo y mis partes lamiendo. Toca, que pelito tan suave, ronroneo con un carro, no sé hacer nada más. Si me dejas cuidando la casa no podré, todo se robará. Si me dejas cuidando la casa no podré. Gracias.